No nos reconocen nuestras enfermedades y es un estrés tan grande que incluso hay mujeres que han fallecido por infarto en consecuencia del estrés. Es una precariedad excesiva y una esclavitud que no podemos más, las camareras. Es lo peor que hay en la costa. No nos dan valor a la mujer, tan importante que somos, que somos la vida de la hostelería, las mujeres, y no nos lo reconocen.